El Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Felabel ha convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer la situación por la cual atraviesa la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. La Universidad Autónoma de Santo Domingo el pasado 22 de enero dio inicio al semestre de 2019-1, el cual con grandes dificultades y de manera particular para los estudiantes de esta alta casa de estudio. Reconocemos los esfuerzos que han hecho las autoridades para mejorar los servicios que le brinda esta universidad al estudiantado y a todo aquel que desea algún servicio. Pero a pesar de todo esto, el ahogamiento económico por el cual mantiene el gobierno dominicano a nuestra universidad en ser irresponsable y no otorgar el 5% del presupuesto nacional que corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no ha sido posible mejorar la calidad de la educación superior en la República Dominicana. El caótico proceso de reinclusión que cada semestre tiene dificultades por la falta de sesión y la falta de proyección para nuestros estudiantes y que esto trae frustración y decepción para nuestros estudiantes. Este problema es el problema en cada semestre que se ha presentado. Por otra parte, el problema es la prolongación del tiempo en la cual el estudiante debe finalizar su carrera debido a la falta de sesión y la falta de profesores. El semestre iniciado el pasado 22 cuenta con una inmensa cantidad de estudiantes superior a los 17.000 estudiantes. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con mucha deficiencia, especialmente en el recinto de San Francisco de Macorís, por detrás de abandono que mantiene el gobierno del presidente Danilo Medina ante esta universidad, la falta de aulas, la falta de profesores, la falta de espacio de recreación para los estudiantes, pero además que las autoridades de la universidad deben resolver las necesidades que tienen los estudiantes, llámese el caso del proceso de carnetización, que más de un 90% de nuestros estudiantes en estos momentos no cuentan con ese carnet. Pero la falta de manuales en el economato ha hecho que los estudiantes, muchos no pueden recibir su práctica de laboratorio debido a que no hubo una planificación para comprar los manuales a tiempo para que nuestros estudiantes puedan obtener sus manuales. Nosotros exigimos de que el gobierno entregue de una vez y por todas los terrenos de agricultura para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En estos terrenos se pueden construir nuevas aulas que eliminarían que los profesores tengan que dar las clases en espacios únicos y donde existen más de 300 sesiones que no tienen aulas asignadas. Aparte, en ese espacio se puede construir una real biblioteca para nuestra universidad, una estancia infantil para que nuestros estudiantes que tienen sus hijos no tengan necesariamente que dejar la universidad para ponerse el cuidado de sus hijos, sino que la universidad tenga un espacio donde poder tener sus hijos mientras las estudiantes reciben la docencia. Un techado para el área de deporte. Esta universidad no cuenta con un techado ni tampoco con instalaciones deportivas. Cuando hablamos específicamente de un área tan importante como la natación, cada semestre tenemos que buscar espacios prestados porque no tenemos donde impartir la natación en una piscina. Nuestra universidad exige que las autoridades, el estudiantado, que las autoridades tanto del gobierno y de la universidad se pongan de acuerdo para que le den respuesta a estas necesidades que hemos planteado. De igual manera, continuaremos exigiendo que el Ministerio Público presente a los asesinos, del dirigente estudiantil Vladimir Lantigua Valdera, quien a más de un año de ser asesinado, el Ministerio Público aún no ha presentado a esos asesinos ante el banquillo de los acusados. Nuestra organización no descansará hasta ver los responsables en el banquillo de los acusados. Anunciamos que en los próximos días esta organización estará realizando actividades de manifestaciones en búsqueda de que tanto las autoridades de la UAS como del gobierno presten atención a la situación que estamos viviendo. Pero además, hacemos de público conocimiento nuestro rechazo al cierre de las sesiones que se están dando en estos momentos por parte de las autoridades, a sesiones que han sido cerradas a pesar de que existe la cantidad de estudiantes suficiente para que el estudiante pueda recibir esa docencia, llámese en el área de psicología y otras áreas de esta universidad que están siendo cerradas. Y eso implica de que el estudiante no pueda avanzar y desarrollar su carrera como está pautado en el peso de la universidad. Por lo que hacemos responsables a las autoridades del gobierno y de la universidad de la situación que pueda suceder en los próximos días en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¡Gracias!